Tiene Lucas Vázquez, victoria importante, 4 a 0, sobre todo después, no sé si había dudas tras el mal partido contra el Leicester. Viene muy bien esta victoria, también después de las victorias de Barça y Girona. Sí, creo que el plan era ese, darle un poco la vuelta a las sensaciones, era salir intenso, intentar que el partido fuera hacia nosotros en todo momento. El equipo ha salido muy bien, creo que hemos creado casi un nivel de minuto uno y al final la victoria es más que merecida. Quizás más que, bueno, igual que la victoria, los tres puntos es los tres goles en apenas un cuarto de hora que los necesitabais. Sí, también creo que siempre el meter goles es una buena noticia para el equipo, creo que las sensaciones han sido buenas, creo que hemos entrado por dentro, por fuera, hemos creado muchas ocasiones en el último tercio y al final pues tenían que caer los goles. Lucas, un poco en el terminante Vinicius, abrió el marcador y salía el míster en defensa de él. Esta semana dos empujones a rivales, ¿preocupa esa actitud de Vini o no? Bueno, sabemos que eso no lo debe hacer, pero creo que también Vini está siendo un poco perseguido por todo. Creo que se le está dando mucho bombo a muchas cosas que tienen que ver poco con el fútbol y Vini pues al final, centrándose en jugar, cada fin de semana está siendo determinante, cada partido está metiendo, asistiendo, creo que un jugador que cada vez es más completo y más decisivo. ¿Qué tal Girona, 8 al Barça, la Liga, solamente la podéis perder vosotros? Bueno, mientras que no sea matemático el resultado, todo puede pasar. Nosotros estamos intentando ir cada jornada ganando nuestros partidos, creo que cada vez está más cerca el objetivo de la Liga y vamos a seguir peleando hasta el final. Y me pregunto hasta yo por Luka Modric, alguno dice que está mayor a viejo, yo no sé, yo no le veo así, yo no sé cómo le ves tú. Me gustaría estar como él, bueno, creo que hoy ha hecho un partidazo, creo que ha corrido, ha defendido, ha atacado, ha creado, ha tirado, ha hecho de todo. Creo que Luka ha demostrado hoy otra vez que por rendimiento no se puede dudar de él y muy felices. ¿Luka, lo haría de la jugada? Sí, hombre, claro, lo haría de cabeza. Luka, hay una jugada muy tuya, que es esa bicicleta desde el borde del área, solamente con recortancia adentro, la llevas haciendo toda la carrera. No sé si hay alguien, cuando eras joven, en la que te inspirases para hacerla, porque ya te digo, la tenemos siempre a hacerla, ¿no? ¿Hay algún jugador en el que te fijases para hacerla? Bueno, a mí me gustaba mucho Luis Figo, intentaba confiarla bien, pero bueno, para el mayor escalarón. Oye, Luka, nunca te lo he preguntado, el tiro de Cafucas te hace gracia. Sí, claro, es gracioso, ¿no? Para mí sí, además, los que quieren herir, al final no hieren. Nada, nada, a mí me encanta. 22 partidos sin perder, máximo goleador el Real Madrid en esta liga, 60 goles a favor, 18 en contra, el menos goleado. Pero, pues para decirle a alguna gente que el equipo está en crisis, estáis haciendo una gran temporada. Sí, es una buena crisis la que tenemos ahora mismo, creo que al final estamos haciendo las cosas bien. Creo que desde agosto ahora estamos haciendo una gran temporada muy completa, estamos clasificados en Champions, primeros en liga. Es como queríamos estar a estas alturas. Lucas, ahí está, desde la junta, Solían ir, Carvajal y Jesús Navas, Pedro Corro está la prelista. ¿Albergas alguna esperanza de poder volver? Ojalá, ojalá, para mí sería un sueño, ¿no? Poder volver a la selección, poder estar con ese gran grupo que hay ahora y, bueno, ojalá pueda volver. Lucas, ¿el gol más feliz de él ha sido de Arra Guller para vosotros? O el niño del vestuario. Sí, sí, estamos contentos por él, ¿no? Creo que Arra Guller lo ha luchado, lo ha perseguido y al final, pues, muy contentos porque sea el primero de muchos. Hoy volvía a Benítez Albert Rabeu. ¿Te imaginabas aquel día de 2015 cuando en un partido contra el PSG te puso el lateral derecho que ibas a hacer carrera en esa demarcación? Bueno, por aquel entonces no me lo imaginaba. Además que me gustaba poco jugar el lateral. Ahora lo disfruto. Pero bueno, ahora lo disfruto, ¿eh? Este pidió para Madrid, ¿no? Sí, 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 sí. Muy agradecido. Mi primera temporada aquí es con él y, bueno, siempre estaré agradecido por esa oportunidad. Lucas, hay dos aspectos diferenciales. Lo de Benítez, que es un jugador súper decisivo, pero el otro es el comportamiento que tiene en ocasiones, como los dos últimos empujones frente a Andaisi y frente a hoy. La pregunta que te quiero hacer, ¿os hace caso? Porque me consta que vosotros le intentáis corregir esas cosas. ¿Os hace caso? Bueno, yo creo que sí, 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 él intenta mejorar siempre en todo, ¿no? Creo que es humilde para aceptar las críticas, es humilde para aceptar consejos y, bueno, sí que es verdad que a veces son momentos difíciles, en caliente, en un campo a muchas pulsaciones y le cuesta todavía, pues quizás ese tenerse temple que seguro que cogerá con los años. Lucas, ¿te queda algo más de tres meses para terminar tu contrato? ¿En qué situación estás? ¿Tú te quieres quedar? ¿Quieres seguir en el Real Madrid un año más? Bueno, yo estoy feliz, ¿no? Creo que estamos todos haciendo una gran temporada, estoy contento de estar aquí y, bueno, tenemos qué pasa en el futuro. ¿De qué depende? ¿Depende de ti, de quién? Bueno, ahora mismo no... Yo no he hablado de nadie, no sé qué va a pasar. Lucas, ¿ha sido el primero de abrazar a Guller? Estaba emocionado. ¿Qué le has dicho? Bueno, supongo que habrá tenido una sensación muy buena, ¿no? Creo que marcar su primer gol en el Bernabéu siempre es especial, por lo tanto, toda su vida. Yo le diré la enhorabuena, ¿no? Creo que es lo que hay que hacer. Muchas gracias a Lucas Vázquez.